Estamos desde la Arena San José, ni más ni menos que Necro Sablequín, amigos híjole bueno Una demostración de los recursos de cada pareja, hoy no fue la tarde pero no fue por ustedes La verdad el espectáculo se lo brindaron a la afición que salió, está ahorita satisfecha Está ahorita que no cabe de emoción porque es apenas la segunda lucha Y usted lo demostraron y ya prendieron el ring para los que vienen ¿Cómo lo vieron, amigo? Pues como usted lo dice, es la segunda lucha, salió premiada Tal vez se llevaron la victoria nuestros compañeros, nuestros rivales Pero esa satisfacción de que el público la haya premiado y gritado esto es lucha Yo creo que a nosotros nos llena mucho, ya que para eso llegamos a diferentes arenas Muchísimas gracias Así es, así es Sable Pues como se los dije en la primera entrevista, llegamos a la primera, la segunda fecha, segunda lucha Y vamos a la final muy pronto, ya se la saben como en todas las arenas, siempre en la lucha estelar Así es, así es Amigos, ni más ni menos estamos con esos grandotes de la lucha Necro y Sable King Le quieren mandar por favor un saludo a su ofición Ah sí, un saludo a todas las personas que nos siguen Este, a todas las personas que nos hacen la ayuda, comprando el roller coaster, este, playeras, todo eso Para que ustedes sigan apoyando a los serial killers que somos Sable King Necro Mastema Un abrazo enorme y gracias Gracias amigos, Sable Un saludo para todos los que nos apoyan Síganse en la página oficial de Facebook Necro Mastema, Sable King Contrataciones ahí por Facebook Ya se la saben, vamos por más Eso, estamos desde la arena San José, muchas gracias Bravo, 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 bravo Gracias como siempre Gracias Rey Gracias